Hoy estamos visitando el Hospital General de Uriangato. Hoy somos voluntarios. Hemos traído el desayuno para todos los familiares de las personas que aquí están internadas. Acompáñenme a conocer la labor que hacen todos los días estos voluntarios del Albergue General de Uriangato. Nosotros nos dedicamos a buscar personas que nos donen alimentos tanto en desayuno como en merienda. Familias, empresas, asociaciones, grupos que nos donen los desayunos. Y la otra parte de los voluntarios son en este caso como ustedes, que muchas gracias por su aportación. Como empresa nos donan este desayuno y ellos forman parte también como voluntarios, pero ya no es cotidiano, sino que es de vez en cuando. El voluntariado no solo está al pendiente de dar albergue a los familiares de las personas que aquí están internadas, sino que todos los días dan su desayuno y meriendas a estas personas de manera gratuita. Los desayunos estos se los entregamos a los familiares de las personas que están internadas. Aquí es muy importante enfocar que estos desayunos es principalmente para las personas que vienen de fuera, porque como es un hospital regional, tenemos gente de Uriangato, Moroleón, Yuriria, Cuitseo, Irapuato, León, Celaya. Es muy grande lo que abarca y muchas veces los familiares no traen la posición económica de estar saliendo por alimentos o que un accidente, pues tú sabes que en un accidente agarran y se vienen y no traen dinero, son escasos recursos, no traen la forma de ni siquiera saben dónde están ubicados en este momento y aquí se les alberga para que se queden a dormir, se bañen y tengan pues esos alimentos. Es muy, muy importante pues de que siempre estén comiendo algo. Aparte de la preocupación de su familiar, pues ya este mínimo están consumiendo algo de alimentos. El proceso para entregar estos desayunos, nosotros manejamos unos boletos sellados, los cuales uno de nuestros voluntarios pasa a los cuartos del hospital a hacer la entrega a cada familiar. A ellos es a los principales que se les entrega el boleto, después de ellos continúan los demás familiares que están dentro del albergue. Estamos instalados ya aquí en esta área del albergue, donde seremos testigos de esta labor que hacen los voluntarios los 365 días del año. Bueno, anteriormente se colocaban mesas, es lo que nos comentaban, y los familiares podían aquí comer sus alimentos. Por la cuestión de la pandemia, veremos la dinámica, únicamente pasa el familiar, le sirven el desayuno y deben pasar a la explanada ahí a desayunar. El día de hoy, el equipo de Ola 13 nos hemos sumado a esta enorme labor, poniendo un granito de arena, y hemos sido voluntarios, como le comentaba, trayendo el desayuno de este día para todos los familiares de las personas aquí internadas. Las personas siempre están muy, muy agradecidas, porque pues tú sabes que el alimento es lo más sagrado que tenemos todos y para pues continuar, si no se nos descompensan. Normalmente todos, todos expresan una gratitud hacia nosotros, pero nosotros ya les explicamos que nosotros no somos los que aportamos los alimentos siempre. Buscamos nosotros a familias, personas, empresas, asociaciones, y a nosotros les externamos a ellos con un agradecimiento. O nosotros con los informes que hacemos cada mes en el Estado y cada dos meses en la Federación, ahí también se mencionan las gratitudes de cuántas familias nos apoyaron. Y pues sí es muy, muy padre ver que tú le das una sonrisa a alguien que realmente lo está necesitando en este momento y se les da su gratitud a todos de alguna u otra manera cuando nos solicitan que quieran apoyar nuevamente o cuando nosotros acudimos con ellos a que nos vuelvan a apoyar. ¿De dónde viene usted? De San José, cerca de aquí, de la hacienda. ¿Qué le parece este servicio que brinda el albergue aquí en el hospital? Bien, sí, todo bien. Nos tienden bien a toda la gente que venimos aquí. ¿Se imagina si no estuviera el albergue? ¿Cómo hubieran sido para usted estos nueve días? Teníamos que salir a la tienda a comprar alguna cosa, a los alimentos para poder comer, para hacer lo que estamos aquí. ¿Algún agradecimiento, algunas palabras para la gente que hace esta labor? No, pues sí que muchas gracias a todos los que nos dan el alimento para lo que estamos aquí. ¿Cree que es de gran ayuda el albergue? Oh, sí, muchísimo. Muchísimo porque necesitamos estar saliendo cada rato para afuera a comprar y de ver a mi esposa. En este caso a mi esposa de suelo, pues no, no nos la dejo mucho tiempo porque aquí nos dan un buen servicio. Pues yo vengo a ver si me regalan un cafecito, aunque sea de menos. Algo que me caiga calientito porque de mi casa me vine rápido a hacerme unos estudios, mamá. Muy bien, me agradezco mucho. Muchas gracias por todo lo que hacen y Dios los bendiga. Recuerdo de algunos tres años, yo creo, una familia que estuvo tres meses. Eran de aquí de la zona, de bajos recursos, pero estaba tan grave su familiar que tuvieron que estar día y noche tres meses. Así que pues ya haces una conexión, platicas con ellos, te vas envolviendo con su familia, las experiencias. La gratitud es tanta que ya te envuelves mucho y agarras una amistad que ellos mismos siguen buscando quien aporte algo. Y aquí mismo dentro del albergue nos ayudaban a hacer algo de limpieza, aunque no tienen la obligación absolutamente para nada. Y pues es algo que dices, tú es muy feo, pero te vas relacionando, vas escuchando muchas historias de dónde vienen, a qué se dedican, la situación en la que se encuentran. Y pues si quieras o no, sentimentalmente vas agarrando alguna conexión. Los voluntarios de este albergue necesitan más voluntarios. Tú puedes ser uno de ellos apoyándolos en sus actividades o en próximos días donando los desayunos para estas personas. Bueno, pues queremos hacerle la invitación a todo el público, a las empresas, negocios, asociaciones que gusten apoyarnos con toda confianza. Acérquense ya sean en nuestras páginas sociales de Facebook o con nosotros directamente o aquí en el albergue. Y pues nosotros estaríamos totalmente agradecidos. Normalmente ocupamos desayunos. Ahorita son muy pocos por la restricción que tenemos por la pandemia. Aún continúa aquí en el Hospital General. Solitamos entre 17 a 20 alimentos diarios, tanto desayuno como merienda. La técnica es lo que esté en tus posibilidades, ya sea desde pan dulce, tamalitos, tacos, burritos, tortas, quesadillas, hasta un pozole. Y alimentos no hay restricción de bebidas, perdón. Puede ser desde sodas, aguas, té, chocolates, café de olla. Cualquier cosita que esté en sus posibilidades, con todo gusto los recibimos. Ya sea aquí directamente en nuestras páginas o en el número personal. Es el 445-105-2949. Por ahí estamos a sus órdenes. Para también nosotros organizar y darles fecha. Y así evitamos que se encimen dos, tres alimentos por día. Y pues no desperdiciar nada porque es de vital importancia de estos alimentos para todos. Es así como terminamos esta cápsula especial del día de hoy. Con gran satisfacción por haber podido traer estos desayunos a estas personas. Y haber mostrado a todos ustedes la labor que hacen día con día estos voluntarios del albergue del Hospital General de Guriangato. Mi nombre es Fabiana Díaz para Hola 13 con imágenes de Jorge Herrera.